La actividad que se está realizando es una campaña nacional que se llama Sumale miel a tu vida y la importancia de esta es porque se trata desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación ir incrementando el consumo de miel a nivel nacional y lo que se hace es una desgustación de distintos tipos de miel, de distintos orígenes, de distintos lugares agroecológicos con flores nativas y demás y también hay venta de miel específica de la zona noreste de Córdoba y en las desgustaciones la gente queda muy conforme con la calidad y con el sabor de la miel del noreste de Córdoba y con el precio de lo que se vende también casi todos los que pasan se llevan un paquetito de miel. El valor nutricional, la pureza y la calidad como alimento de la miel supera otros ingredientes que nosotros utilizamos por ejemplo para endulzar el desayuno, la merienda de nuestras comidas y eso en principio como que mejora nuestra nutrición. Nosotros estamos en este stand representando a diversas cooperativas, asociaciones y mesas apícolas del arco noroeste de Córdoba. Todos son productores familiares que producen miel de monte nativo que es una miel que tiene características especiales porque se produce en una zona donde no hay ningún tipo de contaminantes. Son mieles con alto valor nutricional por la cantidad de polen que poseen que aportan vitaminas, minerales y de las cuales existen algunas que son monofloras, algunos son multiflorales. Entonces son mieles muy particulares de alta calidad que queremos poner en valor en el día de hoy en este stand. En el caso de estas mieles que traemos nosotros acá hablamos así en plural porque tienen algunas características distintivas en cuanto al origen floral. Hablamos de un monte que es diverso en la cantidad de especies que lo integran, hay muchas especies mielíferas, entonces se pueden obtener mieles por ejemplo monofloras de algarrobo o de mistol o de atamisqui, de las distintas plantas que forman parte, árboles o arbustos en el monte nativo. Nosotros estamos produciendo en el noroeste de la provincia de Córdoba que es la única zona de la provincia donde todavía quedan bosques nativos. En el mercado provincial y nacional existen muchas mieles adulteradas y lo que nosotros garantizamos de estas cooperativas y asociaciones son mieles puras de alta calidad con todos los registros necesarios que avalan la calidad de este producto.